Me están pidiendo que jubile algún chiste Yo voy a contar un chiste muy viejo Pero a mi me gusta mucho Así que voy a intentar de ver si hay una prórroga Y que no lo jubilen Hablamos con algún organismo de jubilamientos De acá a Argentina Va un tipo al médico y le dice ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estuvimos viendo los estudios y todo y tenemos dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál es la mala? Le tenemos que cortar las dos piernas ¿Y cuál es la buena? El caballero de al lado le quiere comprar los moccasinos ¡Gracias!